Más informaciones a esta hora. Un atípico nacimiento de trillizos, uno en un millón, se produjo esta mañana en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Veamos. Y llegó el gran día, cuando el reloj marcaba las 8 con 50 minutos de esta mañana nació Agustín, un minuto después Ariel y enseguida lo hizo Alonso. Los tres hermanos idénticos que dio a luz hoy Yasmina Urbina, quien gestó durante 34 semanas un embarazo uno en un millón. Hablamos de uno con características de monocordial, es decir que su óvulo luego de ser fecundado se dividió en tres con el resultado ya conocido. Por eso lo importante para la familia y los facultativos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile de que todo se desarrollara sin mayores complicaciones. Y así fue. Con pesos que bordearon los 2 kilos 260 y 360 gramos y con medidas que promediaron los 45 centímetros, se llevó a cabo la cesárea que comandó el doctor Parra junto a un equipo que se debió multiplicar por tres. Hablamos nada más y nada menos que de dos ginecobstetras, cuatro matronas neonatólogas, tres pediatras, dos anestesistas, tres neonatólogos, una arsenalera y tres técnicos neonatólogos. En total 19 personas que velaron por la integridad de estos tres hermanos. Así que la cesárea resultó todo un éxito, se extrajeron los recién nacidos sin ningún inconveniente y la paciente ahora está recuperándose las primeras dos horas. Hay que evaluar que no tenga alguna complicación que son obviamente relacionadas con el gran tamaño uterino que tenía. El padre de los pequeños no pudo ocultar su emoción tras la cirugía, pero también está consciente de la dura tarea que se le viene por delante. Feliz y esperando, no sé, gente que me pueda ayudar, pañales, con leche, qué sé yo, la misma presidenta o el presidente que es nuevo, si pueden acercar a ayudarme o que igual voy a necesitar, voy a necesitar ayudarte a ayudar. Estos nuevos integrantes de la familia se suman a Martina de cuatro años, la primogénita del clan, que desde hoy ya no está sola y tampoco se quiso restar del momento de felicidad que viven sus padres. Y Liban, sí, me voy a querer. Patía tras la cesárea y aún con reposo se encuentra Yasmina, quien de acuerdo a su evolución posparto y el de sus pequeños retoños, podría ser dada de alta la próxima semana si es que todo marcha bien.